Solo para coleccionistas, el mejor joyero musical del Oriente Boliviano, en seis volúmenes. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver. Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. Disponible en todas las agencias, discolandia del país, y plataformas digitales. Ay, lunita, que entre nubes sos un curucosí, a voz que te arrullen y te cantan, mándame una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Pilaí, que pasó corriente mis lágrimas verdes. Discolandia, sesenta y cinco años, marcando el éxito. Bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma normal, es mi tierra un paisaje de bello color. Tiene inmensa selva donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin paz.